Bueno, pues vamos a hacer ahora ejercicios de la nueva formulación esta, a ver si lo vamos cogiendo. Yo también, es que para mí esto es un poco nuevo, algunas cosas, y todavía tiendo a formular de la manera antigua. Venga, empezamos con esto. Imagínate que te dan el nombre... Bueno, aquí he puesto nombre de stock. En realidad sería nombre de composición forma 2, pero bueno, da igual. Porque el nombre de stock es más bien con números romanos, entonces pues vamos a ver... Esto sería nombre de composición forma 1 y esto de aquí pues sería nombre de composición forma 2. Es que he mirado libros, he mirado un montón de documentos por ahí por internet y... En fin, al final yo creo que este es un buen resumen más o menos de cómo se puede pedir la formulación, pero es que hay tantas maneras que es complicado que todo el mundo se ponga de acuerdo. Venga, pues yo lo voy a llamar así. Nombre de composición forma 1, nombre de composición forma 2 y nombre de sustitución. Venga, hidruro de cromo 6 más. O lo que es lo mismo, hidruro de cromo VI, o sea, con números romanos. Bueno, nombre de sustitución, pone aquí una cruz, aquí, nada. Cuando pone una cruz es que esto no lo nombramos de ninguna manera por ahí rara. A ver, entonces, hidruro de cromo 6, pues sería hidruro de cromo, y ahora el cromo le da el 6. Vale. Hidruro, acuérdate de que hidruro, uro, negativo, quiere decir que el hidrógeno actúa con su valencia negativa y le daría el 1 sin el signo, porque esto significa número de átomos. Le da el 1 al cromo. Hidruro, uro quiere decir la valencia negativa del hidrógeno, menos 1. Pues el hidrógeno le da el 1 y el cromo le da el 6. Luego se queda así. Ahora, el bromano. El bromano era lo que llamábamos antes ácido bromídrico, HBR. Que en realidad, pues lo tenemos que llamar, lógicamente, monobromuro de monohidrógeno, o simplemente ponemos bromuro de hidrógeno. Por cierto, que me he dejado el de arriba. Claro, el nombre de composición forma 1 sería el hexahidruro de monocromo. Que era lo que llamábamos antes la forma sistemática. O sea, esta es lo que llamábamos antes forma sistemática. Y esto es lo que llamábamos antes nombre de stock. No sé lo que había puesto antes. Espero que pusiera stock. Sí. Vale, pues... Seguimos entonces ahora con esto que sería bromuro de hidrógeno. Y ahora la valencia del hidrógeno, pero no se pone. Luego, mira, aquí lo ponemos igual y ya está. Pongo igual y ya está. Bueno, venga, para que quede bien, pongo el nombre bien puesto. El Na2O, pues lógicamente sería... Claro, sería oxígeno 1, pero ya sabes que no ponemos oxígeno 1, sino que ponemos óxido. Óxido de disodio. Y aquí, pues, sería simplemente óxido de sodio. Sería de sodio 1, pero ese 1 no se pone. Si quieres poner 1 más, por ejemplo... Pero bueno, normalmente, como tienes a valencia, pues no hace falta ponerlo. O de sodio 1 en números romanos, pero tampoco se pone el 1 en números romanos. Este sería selenuro... No es selenuro, es selenuro. Lo leí por ahí. Debe de proceder de la raíz del latín... En fin, que no es selenio. No es selenuro, sino selenuro. Selenuro de dihidrógeno. Y aquí, pues, sería... Simplemente selenuro de hidrógeno. Selenuro sin el di. Sería selenuro de hidrógeno 1, pero como el hidrógeno solo tiene la valencia positiva, pues no se pone. 1 o 1 más. Ahora voy a cambiar la tinta, porque... Eso junta ya demasiado. Dihidróxido de cobalto. Dihidróxido. Bueno, el hidróxido, acuérdate de que era el OH. El ión OH- era el ión hidróxido. Bueno, pues esto es el di. Dihidróxido y ahora el cobalto. Que aquí, lógicamente, pues, sería hidróxido... Hidróxido de cobalto. Y ahora vamos a poner la valencia. Sería hidróxido... A ver, el cobalto le da el 2, ¿lo ves? Pues sería hidróxido de cobalto 2. O lo pones con números romanos, si te apetece. Y si no, pues pones hidróxido de cobalto 2 más. Que por lo que he leído yo es lo que mejor recomienda la IUPAC. Aunque yo creo que también el 2 con números romanos también lo recomienda, me parece. Y por último, en esta parte de la tabla, pues el yoduro de hidrógeno. Yoduro, acuérdate, yoduro de hidrógeno es HI. Yoduro, claro, el yoduro, valencia negativa, se escribe a la derecha. Luego sería este de aquí, HI, yoduro de hidrógeno. En esta nomenclatura también sería yoduro de hidrógeno. Sería yoduro de hidrógeno 1, pero no se pone el 1. Y aquí, antiguamente, se ponía ácido yodhídrico. Pero ahora... ¿Por qué lo he tachado? No sé por qué lo he tachado. Me he equivocado. Ahora lo llamamos yodano. Yodano. Si no me equivoco. Estos nuevos nombres. Los que eran antes ácidos hídricos, ahora son anos. Yodano. Pues ya está. Venga, siguiente. Ácido fosfórico. Este, si te vas al vídeo donde te enseño a formular ácidos de manera tradicional, pues te acordarás. Ácido fosfórico, que es de los que nos tenemos que aprender de memoria. H3PO4. Y el nombre de hidrógeno, pues si te acuerdas de los apuntes, era trihidrógeno. Espera, me voy para que te acuerdes... Mira, aquí estaba. Aquí abajo, mira. ¿Ves? Se pone, como hay tres hidrógenos, trihidrógeno. Y ahora, tetraoxofosfato. No, tetraoxo no, me voy a equivocar. Tetraoxido fosfato. Y sin poner la valencia. Antes, ¿te acuerdas que hacíamos 4 por 2, 8 menos 3, 5 y poníamos un 5? Pues eso ya, según la UPAC, olvídalo. Y ahora, pues ponemos... A ver, que se va esto. Ponemos, venga, como hay tres hidrógenos, pues ponemos trihidrógeno. Sin tilde, parece. Y ahora, pues entre paréntesis ponemos tetraoxo... No, tetraoxido. También sin tilde. Tetraoxido. Ponemos en realidad tetraoxido fosfato, que no me cabe. Voy a ponerlo mejor, espera. Trihidrógeno tetraoxido fosfato. Aunque yo creo que se le era trihidrógeno tetraoxido fosfato, pero bueno, como no le ponemos las tildes. HMNO4, pues también nos sabemos de memoria que era el ácido permangánico. Ya digo, vete al vídeo... Ácido permangánico. Vete al vídeo donde te explico los ácidos y las sales ternarias y por ahí está. Luego, ya digo, te lo ordeno bien en minekifi.glospot.com Y el nombre de ahora, pues como es un hidrógeno solo, pues mono hidrógeno o simplemente hidrógeno. O hidrógeno, sin la tilde. Y ahora, pues sería... Eso es un 4. Fíjate, te lo pongo aquí en grande porque es que no se ve bien. Pues sería tetraoxido, o tetraoxido, como quieras, tetraoxido. Y ahora es manganato. Manganato. Vale. Me gustaría tener tinta blanca o una goma para borrar, pero no, tengo que borrar con tinta amarilla. Venga, pues sigo ahora. Ácido dicrómico. Pues el ácido dicrómico era de memoria H2, CR2 o 7. Este no lo sabíamos de memoria. Y lógicamente, pues sería dihidrógeno. Dihidrógeno. Y ahora entre paréntesis. Y ahora seguimos por aquí abajo. Dicromato. No es heptáoxido cromato, sino heptáoxido dicromático. Porque, claro, ahí tienes un 2. Vale. Venga, abajo. Hidrógeno tetraoxido clorato. Habría que ponerlo junto, ¿eh? Yo creo que lo ponen junto siempre. Fíjate que ahí hay un hueco, pero no. Yo creo que lo ponen junto sin dejarse ningún hueco. Hidrógeno tetraoxido clorato. O tetraoxido clorato. Bueno, pues sería un hidrógeno y ahora un tetraoxido. Tetraoxido O4. Y ahora un cloro. Bueno, pues el HClO4, que no sabemos de memoria, que era el ácido perclórico. Acuérdate de que era... Pero bueno, vete al vídeo. Porque aquí va a ser... Si no te lo sabes, aquí no lo vas a entender. Acuérdate de que era HClO, HClO2, HClO3 y HClO4. Y era hipooso, osoico, hiperico. Hipocloroso, cloroso, clorico, hiperclórico. Bueno, pues este es el perclórico. De memoria, ¿eh? Venga, seguimos abajo. Sulfito de cromo 3. Sulfito. El oso toca el pito, luego viene del ácido sulfuroso. Y el ácido sulfuroso era HClO4, pero el ácido sulfuroso era con un oxígeno menos, HClO3. Y ahora, como llega el cromo 3, pues tacho, o sea, borro. Si tuviera tinta blanca, pues con tinta blanca. Pero como no tengo tinta blanca ni goma, pues tinta amarilla. Que yo no sé por qué hacen este programa así. Venga. Y ahora llega el cromo 3, pues llega aquí el cromo y le da al resto de la molécula el 3. Pero claro, estos dos 3 se van. Porque sí, porque 3, 3, pues se simplifican. Entonces borro este 3 con este 3. Y claro, el paréntesis ya no viene a cuento. Con lo cual, pues al final me queda CRPO3. Que se llama, pues igual que el ácido. El ácido se llamaría... Acuérdate, el ácido es... Mira, este por ejemplo, este de aquí, H3P4. El ácido trihidrógeno, pero claro, ahora no lleva trihidrógeno. Así que simplemente ponemos esto de aquí. Tetraoxidofosfato. En este caso, trioxidofosfato. O sea, que es como el ácido. Trioxidofosfato... Que por cierto, creo que se pone entre paréntesis. Lo tengo que mirar, me parece que sí. Bueno, sí, lo hemos visto antes en la teoría. Espérate. Vamos a ver. Uf, esto cuando escribo mucha tinta va muy lento. No cambia. Bueno, vaya, sí, ahora cambia. Sí, mira, aquí por ejemplo. Lo ponían primero entre paréntesis. Sí, vale. O sea, lo del tetraoxidofosfato y esas cosas, siempre entre paréntesis. Vale, pues bien. Es por hacerlo todos igual. Tampoco es que sea muy importante, supongo. Pero si lo hacemos todos igual. Trioxidofosfato. Y ahora, pues de cromo. Mira, como es un cromo solo, pues vamos a poner de monocromo. Uy, a ver. También podríamos poner de cromo 3. Igual que aquí, ¿lo ves? Pero yo prefiero poner de monocromo. Es más fácil. Así no tienes que estar pensando la valencia. Aunque bueno, claro, en este caso te la dan, pero bueno. Venga, el siguiente. Tristetraoxo... Ah, eso está mal. Tetraoxido. Fácil que se cuelen por aquí erratas de estas. Tetraoxido. Bueno. Tristetraoxido manganato. Otra erratas. Que tengo que... Se me va a olvidar. Tristetraoxido manganato. Es que es fácil equivocarte entre tantas cosas. Tristetraoxido manganato. Pues sería tristetraoxido. Y ahora tetraoxido, pues O4. Y ahora manganato, Mn. Y ahora dice que es de aluminio. Bueno, pues el de aluminio será de monoaluminio. Bien. Y ya está. Y claro, si esto es así, en la tradicional está claro que esto viene del HMnO4. Porque si viniera del H2MnO4 aquí habría un 2. Y no hay un 2. Así que viene del HMnO4, claramente. Con lo cual viene del ácido permangánico. Así que esto es un permanganato. Esto igual lo ves un poco difícil, sí. Permanganato. Permanganato de aluminio. Entonces, pues te tienes que mirar bien ese vídeo. El vídeo de las sales y eso. Que te lo pondré en minekithy.blogspot.com. Ordenado en... Junto con este vídeo. Así que míralo allí. Ya digo, es que si fue... Esto es porque viene del HMnO4, que es el ácido permangánico. Si viniera del ácido permangánico, que tiene aquí un 2, pues aquí te saldría un 2. Pero es que no te sale. Así que tiene que venir por fuerza del ácido permangánico. Digo, perdón, del ácido permangánico. Venga, pues el último ya de esta página. SRSO... ¿Qué pone? Si no se ve. Un 3. Vale. SRSO3. Vale. Pues entonces sería... Trióxido... Sulfato. Porque es del S, el azufre. Trióxido sulfato. Y entre paréntesis. Y ahora, ¿de qué? ¿De monoestroncio? Pues de monoestroncio. Vale. De monoestroncio. Porque el estroncio pues tiene aquí abajo un 1. O sea, no lo tiene porque no lo tiene. Pero no tiene ni un 2 ni un 3. Pues es como si tuviera un 1. Y en la nomenclatura más utilizada, ¿cómo era esto? Era del SO3. Pues si te acuerdas, te tenías que saber de memoria el H2SO4, que era el ácido sulfúrico. Y entonces el H2SO3 era el ácido sulfuroso. De memoria. Fíjate. SO3. Ácido sulfuroso. Y como el oso toca el pito, pues sulfito. Luego esto es el sulfito de estroncio. A ver si me cabe aquí. Sulfito de estroncio. Sería de estroncio 2, pero es que como el estroncio solo tiene esa valencia, acuérdate, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, zinc y cadmio. Valencia 2. Pues el estroncio es de esos que solo tiene valencia 2, pues ya está. Valencia 2. ¿Cuánto dura esto? Uf, 13 minutos y pico. Pero ya hemos acabado con el ensayo 1, ¿no? A ver. Sí, pues entonces... O no, 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 espérate, le estoy dando para adelante. Es que cuando tiene mucha tinta va muy lento. No, no hemos acabado. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Vale. Venga, vamos a seguir y acabamos ya con este ensayo de examen y hago un tercer vídeo de formulación nueva con el ensayo 2 de examen. Venga, el Na2CO3. El Na2CO3 viene del H2CO3, que era el ácido carbónico. Y como el borrico... De memoria, ¿eh? El ácido carbónico te lo sabes de memoria. H2CO3. Y como el ácido carbónico del borrico lame el plato, pues esto es un carbonato. Así que esto, el nombre más utilizado sería... Carbonato de... ¿De qué? Pues de sodio. O de disodio, si quieres. O de sodio más 1, pero no. De sodio 1, no, no. Carbonato de sodio, porque el sodio solo tiene esa valencia. Bien, aquí sí, aquí ya ponemos trióxido... No, trióxido carbonato. Trióxido carbonato. ¿De qué? Pues de disodio, porque tiene dos sodios. Y ya está. Puedes poner de sodio. De sodio 1, bueno. De sodio. Pero como solo tienes a valencia no se pone. Pero bueno, yo prefiero poner el subíndice. Trióxido carbonato. Ah, por cierto, esto se pone entre paréntesis. Trióxido carbonato. Bueno, con rojo da igual. Más. El dicromato de potasio. Bueno, el dicromato de potasio, pues te acuerdas que viene del ácido dicrómico, que es H2CR2O7. Te lo sabes de memoria. Y ahora se va el hidrógeno y llega el potasio. Pero ¿qué valencia tenía el potasio? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Tiene solo valencia 1, con lo cual le daría este su valencia 1. O sea, nada, el 1 ni será ni nada. Pues entonces sería esto. Sería K2CR2O7. Pues venga, eso es lo que vamos a poner aquí. K2CR2O7. Es difícil, ¿eh? Formular. Hay que echarle tiempo. Mírate en los otros vídeos y te despistas por aquí. K2CR2O7. Y entonces, ¿cómo sería? Pues sería heptóxido. Lo voy a empezar aquí porque si no, no me cabe. Heptóxido, dicromato, pongo su paréntesis. ¿Y ahora de qué es? De dipotasio. Bueno, pues lo pongo, de dipotasio. Es el nombre de hidrógeno que recomienda la IUPAC. Más. K2MN2O4. No se ve bien, así que te lo pongo aquí. Pone K2... No, MN2, no. MN1. MNO4. Bueno, pues sería tetraóxido manganato, con sus paréntesis, de dipotasio. Este nombre es fácil. Mira, si en el examen solo te dicen que los nombres de una manera, pues así es fácil. Luego, el nombre más utilizado, pues ya sabes que eso viene del H2MN4, porque ahí hay un 2. ¿Lo ves, este 2? Con lo cual viene del H2MN4, que te sabes de memoria que es el ácido mangánico. No el permangánico, ¿eh? El H2MN4 es el ácido mangánico. El HMN4 es el permangánico, pero el mangánico es este. Con lo cual, pues el K2MN4, como viene del H2MN4, viene del ácido mangánico, pues es un manganato. No es un permanganato, es un manganato. Pues manganato de potasio. Manganato de potasio. Venga, y ahora, para acabar ya, las últimas tablas que son las más fáciles. Pues este, el O3 es trioxígeno. El tetrafósforo, pues P4. El Fe, pues hierro, lógicamente. El dicloro, pues T2. Dicloro. Formo la nombre del ión. Por aquí arriba. El F3+, pues el... Ah, espérate, que es un ión ya. No hace falta poner ión, pero a mí me gusta ponerlo para que tengamos claro que es un ión. Ión hierro 3+, o si quieres ponerlo con números romanos. El ión hidróxido era el OH-, el NO3-, esto es un 3NO3-, era el ión... Pues acuérdate que el HNO3 es el ácido nítrico. Y como el borrico lamelplato es un ión nitrato. Y el ión sulfato, el borrico lamelplato viene del ácido sulfúrico, H2SO4. Luego, si le quitas los dos hidrógenos y les pones las cargas, pues SO4, 2-, ión sulfato. Bueno, pues ahora sí acabamos el vídeo, 18 minutos. Venga, voy a hacer otro vídeo con el ensayo de examen 2, a ver si tardo menos de 18 minutos. Venga, ya sabes, mindkifi.blogspot.com, compártelo si quieres. Y si no te has suscrito, te suscribes. Estoy viendo en los vídeos estos que la gran mayoría de la gente que ve los vídeos no se suscribe. Oye, que tampoco pasa nada. Porque es que luego te suscribes y te aparece ahí como vídeo favorito y te molesta, pero bueno. Si te suscribes yo te lo agradezco y vamos subiendo el número de suscriptores. Bueno, y si no, pues nada. Con que te sirva, me conformo, me contento.